6-4, 6-2, 0-6 Desde muy temprano estamos trabajando para contarles este partido que estamos disfrutando con el patrón Carlos Bermúdez Rivas A uno le gusta llegar temprano, 3 horitas antes, preparar el partido y por eso lo hace tan tranquilo, por supuesto, ni que hablar con el respaldo del patrón un hombre que tiene tantos años en esto La pelota lentamente derivaba en la posición de Marcos Leonardo no la pudo contener, la viene dominando Tunes ahora en su propia área ¡Ay, qué mal que la jugaron! ¡Le robó Brasil para mi penal! ¡Para mi penal deja seguir el árbitro! ¡Viro! ¡Por arriba del travesaño! Pero cobró penal, ¿no? No, cobró penal, cobró penal El golerito, el lateral zurdo ¿Por qué no minimiza el golerito? Porque es chiquito, usted lo va a ver, no tiene una estatura Y el zaguerito Y la canchita, porque en esta cancha no se puede jugar al fútbol Esto es una cosa, este mamarracho que acaba de pasarle a la selección de Tunes es producto de que este campo de juego no está a un nivel mundialista No lo está No, lo que hizo, él a ver Está bien que la cancha está mal Pero le dejó una pelota corta al pobre arquero Arfaowi Que se barrió Lo levantó en peso a Marcos Leonardo El árbitro dejó seguir Porque si Brasil la mandaba al fondo de la piola Iba a cobrar el gol Pero sabe una cosa, que en el penal no hay ley de ventaja, ¿no? No hay ley de ventaja, claro Entonces, es un error importante Es un error del árbitro, ¿no? Claro, es un error importante del árbitro Porque inmediatamente usted tiene que cortar todo Sí, señor Una decena de minutos Se pone en carrera Marcos Leonardo para ejecutar el penal Horror defensivo de Tunes Tiene la primera oportunidad nítida Brasil de ponerse arriba en el tanteador Autorizará el central Atención Uno, dos, tres, pasos, remate ¡Gol! 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 De Brasil Marcos Leonardo Y mirá cómo bailan el trencito ¡Qué lindo! Todos contentos Se abrazan Y ahora celebran la primera conquista de la tarde en La Plata Brasil uno ¡Tunes cero! A los diez minutos Marcos Leonardo No anduvo con chiquitas Rastrero Al medio El arquero se la jugó a la izquierda No pudo dominarla con las piernas Y Brasil Se pone rápidamente arriba en el tanteador Sí, señor Nueve minutos del primer tiempo El penal que favorece al conjunto norteño Lo ejecuta, lo convierte, lo cristaliza en gol Su número nueve Su centro delantero Marcos Leonardo No le pegó del todo bien Pero le pegó Pelota que va adentro en un penal Está bien rematado El golero fue contra un paro La pelota fue al medio Rastrera Pasó a ganar Brasil un tanto contra cero Prepárese Porque a partir de ahora Con el resultado a su favor Y con el manejo que tiene la pelota Los norteños Se van a hacer un picnic Es otro golazo De Superfutbol Por Radio Cristal De Uruguay 2019 Ahí va Brasil Atención Va Marco Leonardo Tiró Gol Santos Gol Andrés Santos Gol De Brasil Andrés Santos A los 30 minutos De este primer tiempo Se internó en el área Para meter el derechazo cruzado abajo Al palo derecho de Arfaui Para marcar el segundo gol del partido Para duplicar diferencias Brasil 2 Tunes 0 Ya es uno de los 8 El equipo norteño Sí señor Es uno de los 8 Porque a este partido No lo va a mover nadie Del ganador Que va a ser Brasil Habrá que ver el resultado Hasta donde llega Y hasta cuanto quiere hacerlo El equipo que dirige Este Menezes Brasil Simplemente con el toqueteo de pelota Haciendo circular Mover el fútbol De derecha a izquierda Adelante Hacia atrás Hasta encontrar el toque El momento preciso Ese segundo tanto de Brasil A cuenta de cuantos Es otro golazo De Superfutbol Radio Por Cristal Si nunca en el segundo tiempo La pelota es de túnel Le ha robado la pelota Le ha robado el domingo El marcador sigue favoreciendo A Brasil Pero esta es la otra cara La otra cara de la luna En este caso La de Brasil El primer tiempo Todo sol Y ahora es todo sombras Y señor Este es Túnez Buscando la diestra Para meter la pelota al área Le zambulle Para cabecear Artur Le recupera El Duyobarí Tocando para el Delbarí Le recupera Giovane Sale Como una saeta Giovane Aquí ataca Brasil Lo busca cerrar 90 y algo de minutos Aquí dovina la pelota Atención Marlon Marlon jugó la pelota Atención Para el número 10 El rebastalar Gol ¡Gol Martins! ¡Gol! 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 De Brasil Que encontró en la recta final Una contra Esa que tanto anheló En la segunda parte Lo pusieron en carrera Al 10 a Martins Que casi sin ángulo Termina definiendo Ante la salida Del arquero Arfaui Marcando el tercer gol De la tarde En la plata Y cerrando su pase A cuartos de final Brasil 3 Túnez 0 Martins Al fondo de la peona Bueno Había que defender Y se defendía Con toda la fuerza Que le quedaba A la selección brasileña Entre Marlon Y Mateus Robaron la pelota En su cancha En la cancha de Brasil El contragolpe De 55 60 metros Lo establecieron Estos dos chicos Marlon Y Mateus Martins Lo cierto Que la definición Fue perfecta Del número 10 Lo gana Brasil En la potremería del partido En un encuentro Que tiene 12 minutos De descuento En uno de ellos Aparece En el minuto 1 De estos 12 Aparece El tercer tanto De Brasil Tanto fue Túnez Nunca lo pudo concretar Cuando lo hizo Le anularon el gol Por una caricia A la pelotita Lo cierto Que Brasil Está ganando Con un marcador Demasiado abultado Para lo que mostró En el segundo tiempo Otro golazo De Superfutbol Radio Cristal Del Uruguay Señoras Señores Levantará A Wani Carga por arriba Túnez Que gana Que pierde 3 a 0 Frente a Brasil Rechaza El conjunto norteño Pelota que viene Arriba Para Giovane No pudo dominarla Túnez Insiste Buscando un descuento Para maquillar El resultado Znaná Tocó la pelota Para Derbalí Derbalí jugó El esférico En el costado Derecho Ahora para la ubicación De Bushniva Levanta Bushniva Hay un rechazo De Douglas Méndez Va a salir La contra Del conjunto norteño Pide Dominique Pide también El futbolista Martins Autor del último gol Va Brasil Para meter el cuarto Va Brasil Para el cuarto El rebate Golazo Gol Santos Gol 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 De Brasil André Santos El capitán Marcando el segundo gol De su cosecha personal El cuarto de Brasil A los 100 minutos De partido Otra réplica Del elenco brasileño Que termina En el arco Tunesino Con facilidades De todo tipo Color y tamaño Brasil En el epílogo Del partido Amplía distancias Otra vez El capitán Otra vez André Santos Marca para el elenco Sudamericano Que se mete Entre los 8 mejores De la Copa del Mundo Bueno señores En el minuto 90 Más 10 100 Hacia esa velocidad Fue corriendo El capitán El número 5 André Santos Para decretar El cuarto tanto De conjunto brasileño Que estaba siendo sometido Que estaba siendo presionado Sobre su línea final Pero que cuando lograra La pelota Y encontrar los espacios Y la capacidad De definición Que tiene Santos Decreta el cuarto tanto Es una goleada Importante La de Brasil Pero ha tenido Un segundo tiempo Para el olvido Por lo menos Uno ve pocas veces A un Brasil Tan sometido Tan superado Por el rival Gana Brasil Tiene un poder de fuego Tremendo Por cuatro tantos Contra cero Llegó a Pitox Tocó para Daoui Daoui tiró la pelota Al área brasileña Y hay un rebote Rebate Pereira Tiene el gol Túnez Tiró Douglas Méndez Otro rebote Trabó Gorbel Ahora sí No se puede creer Es un blooper Ahora sí Tiene el gol El rebate Gol Gol de Túnez Gol de Túnez Gol de Túnez Señoras Señores Gol de Túnez Que lo celebra Como si lo metiera En la siguiente fase Entiendo Gorbel Después de rebotes Por doquier Gorbel Que se encomienda El firmamento Para este 1-4 De Brasil Ahora sobre Túnez Increíble Rebotó Por todos lados Y Túnez En la última bola De la tarde Ha encontrado Un gol Que yo creo Mereció antes Exactamente Señores El gol de Gorbel A los 112 minutos Con 12 segundos Aparece el 2 Para como en el campito Había que meterla adentro Como diría el lugar De pesado Así fue La selección tunecina Para decretar En definitiva Con un toque corto De zurda Gorbel dejó sin asunto A Pereira Por lo menos cayó El tanto que tanto Buscó La selección de Túnez Gana Brasil Cuatro tanto contra uno Pero Gorbel Contentísimo Loco de contento Ha decretado El tanto el descuento Hizo otro golazo De Superfootball Radio Cristal Del Uruguay Señoras Señores El árbitro